La Michoacana Midmarket nos ha tratado como familia y hoy nos agradecen la preferencia y la alta. No hay otro entrato, precio y calidad. Y recuerde que Barry tiene muy buenos precios y excelente servicio. Y además, le atienden en español. Carne de puerco para guisar, 1.99 la libra. Carne al pastor, 2.99 la libra. Carne para deshebrar, 3.99 la libra. Hoy festejamos contigo 30 años. La Michoacana Midmarket soy yo. La Michoacana Midmarket